Está realmente compleja respecto al coronavirus en Cochabamba, de hecho el presidente del Colegio Médico ha pedido que se cierren fronteras a las personas que no presenten su prueba negativa. Nosotros hemos considerado que ya se los de brote, no porque sea Santa Cruz, no estamos en un de brote en el país, estamos claramente, el flujo de personas de Santa Cruz a Cochabamba es el más importante que hay en el país, por lo tanto nosotros estamos muy expuestos a lo que sucede en Santa Cruz y seguramente en los siguientes días vamos a tener un aumento de casos como hemos tenido el día de ayer, de más de 50 que hemos tenido en Cochabamba, definitivamente cesarlas, eso sería lo importante, y cesar para los que no tengan el estudio de certeza, no estoy diciendo cesar definitivamente, todos los que tengan el estudio de certeza al día de su vuelo tienen que tener el negativo, y los que hayan ingresado por otra vía, puede ser terrestre, generalmente la amplia frontera nacional, tendrían que entrar en un sistema de cuarentena hasta certificar su condición de que sean negativos y evitar la propagación de la enfermedad, pero quiero reiterar, ya estamos en un de brote.